¡Súbilo! Buenas noches, gente ¡Susbilo! 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 Tú no estás en el rostro Haciéndote la pausa en tu prestación Siento cómico en el seno En calma y sin prisa ¡Ánate el juego! Tú no estás en el rostro Tú no ves el rostro Tú dale mano arriba, eso es mío Tú dale un negrificio Aquí estamos a la disco La botella como bien la disco VIP, no falta mucho chico No sé cómo pagar que se haya visto Eso no sale Que me, que me, que me di cuenta Que cada vez que me beso y vuelves loca Si quieres nos vamos pa' mí jamás Porque el tiempo pasa, te quiero sin ropa Que me, que me, que me di cuenta Que cada vez que me beso y vuelves loca Oye, cuantos nenas hermosas que están por ahí En la vacinando Oye, a todas las carteras, a todas las títeras de Real Chico ¡Eleí! ¡Oye! ¡Talgo que quede aquí de la sin problema! ¡Como había el vuelvo a cambiar el sistema! ¡Yo no sé qué es lo que me dejó de nuestro! ¡Oye! ¡Que, que, que, que! ¡Seguí, gracias por el perro! ¡Que, que, que, que! ¡Que, que, que! ¡Seguí, gracias por el perro! ¡Que, que, que me pegué! ¡Una vez que me beso y la boca! ¡Yo, yo, yo! ¡Esto me di cuenta que cada vez que me beso y vuelves loca! ¡Si quieres nos vamos pa' mi cama! ¡Porque el tiempo pasa, te quiero sin ropa! ¡Que me, que, que me, que me di cuenta que cada vez que me beso y vuelves loca! ¡Tamo' activos, sigo, no' al cañón! ¡Tamo' activos, sigo, no' al cañón! ¡Tamo' activos, sigo, no' al cañón! ¡Tamo' activos! ¡Golarte sin piel en el closing del O La nena del caserío La nena del caserío La que me gusta a ti La que frontea conmigo La nena del caserío La nena del caserío Sin piquete, sin buen sentío No me inculco así por ella Mi amigo vestido en lío Por encima seguía, camina por encima del aire Demasiado es así Con mucho carácter de humildad Una belleza en cojona Que nadie se deja En el caserío No me tiene maquinando siempre que sale al balcón Yo me la puso pimienta y me pichea Se la guía pa' que la vea Camina con su fuerte porque sabe que no es fea Ella tiene esa actitud pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el vino Ella tiene esa actitud pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el vino Ella tiene esa actitud pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el vino 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 Y el combo vivo se deja, esta actitud Yo la pillo en el vino Y si yo la pillo en el vino Peque que la pillo en el vino Esos ocho miles de Georgie Yo la pillo en el vino Y si yo la pillo en el vino Justo los di함es Oye Yo las voy a cañar Porque así yo la pillo en el vino De la ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!